Es un signo en positivo, pintado con aire y alma Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla El fútbol es mi vida, lo es todo, lo ha sido todo y lo va a ser todo Lo que hacemos lo tenemos que hacer con toda la pasión Tenemos que tener todos y cada uno el sentido de pertenencia Y hay que hacerlo con el corazón Es un signo en positivo, pintado con aire y alma Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada A la puerta de dos y a la puerta de tres ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Soy éxito! ¡Soy éxito! ¡Supérate! ¡Supérate! Tomamos la decisión de tocar esta puerta De ir a la unidad para las víctimas Y nos hemos compenetrado de la mejor manera Sabiendo que en todo el país tenemos esas dificultades Pero que esas víctimas pueden salir adelante Nunca imaginé que me iba a tocar O que me habían seleccionado o elegido Para esta misión Para donar mi tiempo en una zona que es de mi departamento Yo creo que eso hizo que lo disfrutara Toda la casa está pintada Hay dibujos que seguramente si están en otro lugar Ni siquiera te detienes a mirarlo Pero estar ahí te impacta Me impacta eso más que la misma historia de la casa La casa que está recorriendo todo el país Y que hoy Chicho Serna la va a decir Yo soy capaz Vive, sos capaz Yo soy capaz Víctor Hugo Yo soy capaz Freddy Yo soy capaz Todos, vamos todos Soy capaz Vamos, soy capaz Y para los poderes Soy capaz Y seguro lo logramos No, no, no Es un signo en positivo Pintado con aire y alma Un espíritu de fuego Que no quema y no se apaga La pasión, el desafío Es la gloria